hola que tal como estáis espero que estoy muy bien pues estoy muy bien después de haber instalado horas y horas y horas y horas pues estas cosas en winrar pues acaba de descargar está con titan un juego super chido que también está en anime claro para los que lo han visto y pues la verdad es muy chido para los que no lo hayan visto pues pueden acompañarme porque voy a hacer de esto una no sé si decirlo serio o algo así pero bueno espero que va a estar muy chido o creo que va a estar muy chido bueno gente y sin nada más que decirles comencemos jajaja gente como nosotros nos andamos con mamadas vamos a ir a la dificultad más extrema que la y si no vamos a dejar de frente va y pues si vamos a jugar en heart porque porque yo lo quiero yo lo digo así se se disfruta mucho mejor un juego los juegos se disfrutan mucho mejor con esta en la dificultad más difícil comenzamos con este juego tan chido los primeros titanes aparecieron en el mundo hace aproximadamente 100 años la fuerza bruta de los titanes superó por completo la fuerza promedio de los humanos arrinconándolos a su existencia extinción los supervivientes construyeron tres muros maría la rosa en china para repeler el ataque de los titanes crear un territorio seguro para la humanidad sin embargo ese día la humanidad lo recordará el espanto de las de haber sido rotas las reglas la humillación de estar atrapados como pájaros enjaulados titanes no me tumben mi burrito no puede ser vamos a morir se supone que yo en esta partida voy a ser eren o no se supone que voy a ser eren verdad it's made a chale lo dije en inglés un hoyo en la pared en el muro la aparición del titán colosal rompió una de las paredes y la paz de la humanidad no duraría mucho con el asalto de las titanes los humanos se vieron obligados a abandonar el primer muro el 50% de la población se vio obligada a retroceder pero esto solamente despertó a la humanidad de su letargo o algo así ole 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 empezamos bien empezamos bien esto es el final del anime creo donde estoy esperen por qué no funciona está allá ahora sí ya funciona estoy jugando con mando gente porque el teclado es súper difícil de después de utilizar llegué en achicado te voy a seguir caminando supongo vale del parecer tengo que matar a estos titanes de madera no hay nada que no pueda hacer qué tal eh qué tal eh soy muy pro eh tujaualetajananon pobre armin armin no pudo hacer nada no pudo hacer nada contra mi poder tranquilo armin que nos vamos a recuperar muy pronto pronto nos vamos a recuperar no quiero ver las animaciones quiero pasar de frente a la acción con esta historia llegó nuestro día de graduación finalmente ay oh mando el pecho marco tenemos nuestras tres opciones es momento de decidir y obviamente me voy a ir para el de exploración marco marco no marco porque grishteyn eren jäger leon hart huva la líder de la clase de mikasa akkerman me sale que hable con todos pero yo no estoy para mamás así que nos vamos de frente a la acción si de frente a la puta acción hola armin como estas estamos redis todos muy redis ah recuerdos me llegan los recuerdos de mi mamá 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 me hable con la madre ayúdame a la madre ayúdame a sacar a mamá un poquito más qué haces pero mamá puede salir puede salir no estás tan apretada mamá por favor es un esfuerzo chale a la nomás wey idéntico al anime chale sacar hans qué haces tenías que matar al titán no podemos dejar a mamá no 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 vete de ahí vete de ahí cómo puedes ver cómo pudiste ver a mamá si eres tan grande déjala deja ir a mamá por favor no mamá no puede ser chale no el titán acorazado vino a destruir nuestro otro murito no y así fue como nos rompieron así fue como nos rompieron dos muros no 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 Bueno Estoy listo para la guerra Armin de mierda Me hace recordar mamadas Mamadas me hace recordar Así que me largo contigo Me largo sin ti que diga Yes, sir Claro, estoy listo Of course Of course Vamos, de una vez De una vez Quiero vengar a mamá Quiero vengar a mamá Estamos listos Estamos listos Capítulo 1 recién Porque lo demás Era como que entrenamiento Bueno Cinco años atrás Apareció el titán Sí, sí, sí Nuestro momento ha llegado Vamos a reconquistar Nani Nani Me apareció Nuestras caras A la verga Me voy a cocinar Nos botó Uy Jala Todos salimos volando No puede ser No puede ser No puede ser Vámonos para los techos Gente Los techos son lo seguro No puede ser Están detrás de los titanes Entra el primer titán Bueno gente Ha llegado el momento El momento de mostrar Todos nuestros entrenamientos Y el momento De vengar a mamá Vamos a vengar Vamos a vengarnos De todo lo que pasó Y vamos a eliminar A todo Interesante Lo que me quieres mostrar Ay, ¿qué fue? Está bien ¿Quieres que lo descuartice? Eso te voy a dar Te voy a dar descuartización No No Eso es lo que quieres Toma Por todos lados Soy Levi No puede ser Tengo que posicionarme bien Y te corto el otro brazo Hasta la próxima Hijo de perra Después de una buena descuartizada ¿Por qué me sale Para ir para allá? Ala, no mames La segunda patada viene Pero estoy lista Para lo que sea Estoy preparadísimo Ala, verga Güey, ¿por qué estaba en la puerta? Ala, un locazo entró Una locaza Uy, ¿qué pedo me ha pisado? Ala, güey Güeybón, ¿qué fue? Tú no debes de correr Eres peligroso Si corres Vas a ser un peligro Chale, no puede ser Me quedé sin gas Cámbialos de frente De una vez Eren WTF Está loquísimo Debo tomarme esta medicina Ahora sí Ahora sí Tu otro pie Para que no puedas correr Maldito ¿Qué sigue? ¿Tu otro brazo? ¿Sigue tu otro brazo? Eso es lo que sigue, ¿verdad? Os voy a descuartizar A todos y cada uno de ustedes Ahora me subo al techo Porque es la parte más segura Los largos son los más fáciles de matar ¿Por qué? Porque son largos Son más lentos Creo Su puta madre Ay, güey Güey, güey, güey WTF Están locos Tiene algo en el brazo Lo voy a farmear ¿Qué? Uf Supongo que este es el último Solo quedas tú ¿Tiene algo para farmear? Sí, tienes en la pierna A su puta casa Voy a tomarme una medicina Y voy a cambiar Estas cosas Lo logramos, gente Lo logramos Son nuestros primeros titanes asesinados Estoy bien Estoy bien Estoy bien No te preocupes por mí Falta el grande ¿Verdad? Falta el colosal Ojo Cuidado con mi pose Re fachero Y ahora Te toca ahí Te toca ahí Te toca ahí Te toca ahí No me digas que me matas Si recién estoy subiendo Ala Esos ojos, güey ¿Qué fue? Menuda vibración Que me acabo de mandar No me vas a destruir el muro No, no, no No, no Lo entiendo, lo entiendo, que debo de hacer? Que debo de hacer, que debo de hacer? Estoy apretando todo lo que me dice, pero es que no pasa nada. Creo que lo logré, usa este cañón. Ok. Toma, toma hijo de puta, nada puede con estos cañones poderosísimos. Que pajero. No puede ser, no puede ser, no veo. Ush. He aumentado la cara. Uy, le di. Que buenísimo soy, nadie me puede parar. Soy muy bueno. Si un día existe ataques de titanes, creo que seré el primer en sobrevivir. En toda la cara. No, no te muevas. No te muevas tanto, hijo de puta. Que tal, eh? Toma, te sigo dando. En los huevos. Tienes un huevo. Ha llegado el momento. No. Tienes un huevo. Tienes un huevo. Tenemos que usar todo el poder Eren. Y bueno, se nos fue. ¡Nos caímos! Vale, vale, vale Casi lo logramos No se pudo decir que no Encima me preguntan si lo pude matar ¿Cómo que? ¿Qué pasó? ¿Cómo que? ¿Qué pasó? Estuve a punto A punto de lograrlo Y bueno gente, creo que por el día de hoy La vamos a dejar hasta aquí Con la diosa Mikasa de fondo Mmm, qué rico Mikasa Espero que les haya gustado No olviden seguirme en todas las redes sociales En el Whatsapp Ah no, en el Whatsapp y el Discord Voy a estar dejando links ahí abajo Y pues también el Instagram del Facebook Y pues lo demás Espero que les haya gustado gente Chicos y pues No olviden usar tampoco mi código de creador La tienen Fortnite Voy a usar el yidito con mayúscula Para que me estén ayudando a tragar un poquito Y pues últimamente he estado haciendo directos en GameStree Así que si pueden ir a chequearse este video por allí Pues se los agradecería mucho gente Y pues sin nada más que decirle Gracias, chau, chau Y pues para limpiar un poquito de comer Y pues así Y pues paraosity 基本 domestic đây At Best Buy ¡Suscríbete al canal!